Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con un monitoreo que permitirá desde la localización de algún objeto olvidado hasta eventualidades mayores como un ilícito o accidente, a partir del día de hoy, 336 unidades de la compañía de taxis Máquinas Rojas contarán con sistemas GPS para brindar un mejor servicio a los usuarios de Morelia y La Piedad. Con estos equipos en las unidades se puede tener un monitoreo durante las 24 horas del día de todos los taxis que cuenten con ese sistema. En el arranque del programa Taxi Vigilado, impulsado por el gobierno del estado de La Cocotra, Carlos Hugo Castellanos, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, puntualizó que ahora el siguiente paso será certificar a los choferes. Un chofer al cual vamos a trabajar en otorgarles competencias, habilidades y destrezas y por ello les vamos a otorgar un certificado. Que la Secretaría de Seguridad Pública aportará con la capacitación, así como de crear expedientes electrónicos de cada uno de los conductores. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.